Hola amigos, sed bienvenidos como siempre al canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas de Qigong y de Tai Chi conmigo, con Iván Trujillo. ¿Qué os parece si os digo que una persona que no es capaz de tocarse los dedos de los pies sin flexionar las piernas puede tener su salud comprometida? Eso es lo que nos ha dicho un estudio de la Universidad de Texas, pero yo os voy a enseñar un sencillo ejercicio con el cual rebatir ese estudio y conseguir tocar los dedos de los pies facilísimamente. Antes de continuar, si es la primera vez que llegas a este canal Iván Trujillo Live y no estás suscrito todavía, no dejes de hacerlo de clicar sobre esta campanita para que así Youtube te notifique cada vez que publiquemos un vídeo nuevo cada semana. Y así no te lo pierdas. El hecho de no poder tocarnos los dedos de los pies, como decía, sin flexionar las piernas, puede ser debido pues a una falta de elasticidad. Simplemente falta de elasticidad en el glúteo, falta de elasticidad en la zona de los isquiotibiales, de los gemelos, del sóleo. Esto podría ser, digamos, lo más habitual, el motivo por el cual no podemos llegar. Pero como os decía, según un estudio llevado a cabo por la Universidad del Norte de Texas, ha demostrado que si no conseguimos tocar con los dedos de las manos, los dedos de los pies, sin flexionar las piernas, puede ser causa de excesiva rigidez en nuestras arterias. Entonces aquí sí que podría ser comprometido para nuestra salud. Aquí es donde la ciencia actual y la tradición china se unen. Se unen en ayudarnos para mantener la buena calidad de vida. Y esto lo puede demostrar un dicho antiguo, tradicional taoísta, que nos dice que ganar un centímetro más de nuestros tendones, es decir, que sea un centímetro más elástico, equivale a ganar diez años más de vida. Por lo tanto, tener elasticidad, que nuestro cuerpo sea elástico, equivale a tener mejor calidad de vida. Para comprobar el estado de la elasticidad de vuestras piernas, de poder llegar a tocar los dedos de los pies y, por ende, además de comprobar si vuestras arterias realmente son elásticas, simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Unimos nuestros pies, pies juntos, e intentando no arquear la espalda, sino inclinándonos desde la cadera, con la espalda recta, que es como lo llamamos, vamos bajando, sin forzar, y vamos estirando los brazos, a ver hasta dónde llegamos. Si tomo los dedos de los pies, estupendo, que puedo un poquito más sin flexionar piernas, pues mejor que mejor. Si me quedo cerquita, o bueno, o no tan cerquita, pues tendremos que tenerlo muy presente y tendremos que trabajarlo. Por ejemplo, con el ejercicio sencillísimo de chikung, que os voy a mostrar ahora a continuación. El ejercicio ideal para mejorar la elasticidad y poder conseguir tocar los dedos de los pies, es el ejercicio que se llama masajear espalda, piernas y tocar los dedos de los pies para fortalecer nuestros riñones. O sea que no solamente ganaremos elasticidad en piernas, no solamente ganaremos elasticidad en nuestras arterias, sino que además estaremos fortaleciendo nuestros riñones. Este ejercicio pertenece al sistema de chikung más popular y más practicado en todo el mundo. Las ocho joyas, los ocho brocados, batuan yin. ¿Cómo tenemos que realizar este sencillo ejercicio de chikung? Pues mirad, así de fácil. Vamos a colocar nuestros pies de manera paralela a la anchura de nuestra cadera y como máximo a la anchura de nuestros hombros. La pelvis va a estar en todo momento en retroversión, ¿vale? No se nos va a ir hacia atrás. La alineamos de esta manera. Espalda recta, barbilla ligeramente hacia el pecho, las rodillas están sin flexionar, las piernas están estiradas, aunque no están rígidas, están relajadas. A partir de aquí, mirad, empezamos subiendo brazos por delante, cuando llegan a la altura máxima, se miran las manos entre sí, se estira ligeramente hacia arriba, en un movimiento suave, y ahora bajan las manos hasta delante del pecho. Se ponen palmas hacia arriba, las llevamos a la espalda, con las cuales las palmas de las manos hacen una friega hacia abajo, arrastrando la piel, pasan por el glúteo. Cuando las manos ya no llegan más abajo, es cuando, con las piernas estiradas, la espalda recta, vamos inclinándonos y hacemos un masaje en las piernas. Bajo, 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 hasta donde buenamente pueda. Si me quedo aquí, me quedo aquí. Si puedo ir más abajo, masajeo el borde del pie, palmas por encima del empeine, subo los brazos por delante, sin flexionar las piernas y con la espalda recta. Subo, y una vez aquí, vuelven a mirarse las palmas entre sí, vuelven a bajar, y lo volveríamos a repetir. En cuanto a la respiración, la tenemos que hacer de la siguiente manera. Cuando subimos los brazos, tomamos aire, cuando los bajamos, los soltamos, siempre por la nariz, y la lengua arriba, en el paladar, en el cielo de la boca. Voy a hacerlo una vez explicando la respiración. Mirad, tomo aire, suelto, tomo aire mientras llevo las manos atrás, suelto mientras bajo, tomo aire mientras voy hacia arriba, y una vez aquí, vuelvo a soltar el aire. Este ejercicio ya lo tenéis en el canal, puesto que lo había explicado cuando os estaba, pues, mostrando la serie de Chikung de las ocho joyas. Aquí arriba os dejo un enlace a la lista de reproducción donde encontraréis todos y cada uno de los ejercicios explicados para que podáis aprovechar al máximo. Por supuesto que tener un cuerpo elástico es imprescindible para que nuestra salud sea óptima, para que podamos prevenir de una mejor manera cualquier problema de salud que nos pueda llegar en el futuro. Por eso yo ya os he compartido en este canal varios vídeos en los cuales realizábamos única y exclusivamente prácticas de elasticidad, prácticas de estiramiento. Los vais a encontrar en las pantallas finales. Voy a dejaros dos vídeos en las pantallas finales con dos prácticas completas, que seguro que os van a ser de mucha ayuda. Y ya está, amigos. Espero que el vídeo os haya gustado. Espero que os sea útil. Si os ha gustado, no olvidéis clicar sobre el pulgar arriba, compartirlo entre vuestros amigos, personas que creáis que les puede ser útil. Y ya está. Ya lo último que me queda es daros las gracias, como siempre, por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy pero que muy pronto en una nueva práctica. ¡Saludos, amigos!